Bueno, y ese fue mi pronóstico de Copa Libertadores 2024. Nos despedimos. ¿Estamos? Sí, ya está. ¿Qué? Sí, esto. Ya está, si siempre hacemos todos los años, hacemos... Pero ahora toca la Sudamericana. Pero si nunca hacemos el pronóstico de la Sudamericana. Pero ahora hay que hacerlo, bro. ¿Por qué? Juega a Boca, la Sudamericana. ¿Qué? Claro. ¿Está en Sudamericana? Sí. Nuestra predicción para la Copa Sudamericana 2024 es... Bueno, este año le tocó a Boquita representar la Sudamericana. Una linda Copa, donde mucho se subestima esta Copa, pero es una Copa donde te da un envión importante si la ganabas. Fíjate a River, que vino del descenso, la ganó y después terminó ganando todo. Como en cada predicción, el que le pegue al ganador de esta Copa se va a llevar 10 puntos en la tabla general. Central dejó afuera el Inter en el repechaje. Viene bien. Si está Miguelito Russo, yo lo voy a centrar con más chances. Para mí, Fortaleza va a pasar. Buen equipo de canalla, viene de la Libertadores, pero va a quedar eliminado con Fortaleza. Fortaleza, para mí, es uno de los mejores equipos de esta Sudamericana. Central-Fortaleza. Mucho mejor que todos los partidos tenías en la Libertadores. Eh... no. Nada que no. Para mí, es un lindo partido, ¿vale? Es un lindo partido. Para mí va a ganar Central. ¿Fortaleza es el que tiene Pikachus? Fortaleza, sí. ¿El que se le hizo pasar a Manabocas? Paso, Fortaleza. Acá va a ganar el Corinthians. Es increíble que Corinthians es uno de los equipos que más detesto enfrentar. Y nos sigue, nos sigue. Es una cosa de loco. Va a pasar Corinthians. Corinthians. Pasa Corinthians. Valentino, yo no sé mirar esta copa, pero dicen que le va muy bien en esta copa. Le falta ganarla, pero dicen que le va muy bien. Igual pasa Corinthians. Fuera. Pinto. El Pirata Cordobés va a quedar afuera con Paranaense. Va a pasar Belgrano. Uh, gana Paranaense. Una cuota ahí de suerte para Belgrano argentino. ¿Quién? Belgrano. ¿Wachipato Racing? ¿El Proces? No, acá claramente pasa Paranaense. La final que voy a dar en esta predicción, la habéis hecho desde hace mucho tiempo, así que Racing va a ganarle a Huachipato. Huachipato Racing, no hay dudas, el próximo campeón de la Copa Sudamericana. Pasa Racing. Huachipato Racing. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Eh, bueno, pero me va a ganar Racing. Sí, obvio. Racing se lleva la llave de octavos. Va a ganar Libertad. Pasa Libertad. Libertad que viene del grupo de River. De Libertad Deportivo Ameliano. Esportivo Ameliano. Esportivo Ameliano. Esportivo Ameliano, ¿de dónde es? ¿Bolivia? No, no tengo ni idea. ¿Colombia o...? Paraguay. Paraguay. Para mí, esta llave se la va a llevar Libertad. Ameliano. No, vamos a darle a Libertad. No, lo conozco, lo conozco. Qué rivales que tiene esta Copa. Qué nombres, ¿eh? No, vamos con Libertad. Llegó Boca Juniors. Muy difícil esto. Boca le va a ganar a Cruzeiro y a Casio lo vamos a mandar a Brasil a que se quede en su casa. Este es el partido para mí más difícil de Boca hasta la final, me parece. Pasó durísimo. Para mí contra el Cruzeiro pasó durísimo. No sé si Boca hasta va a pasar por penales, tengo mis dudas, pero para mí va a pasar Boca. Boca-Cruzeiro. Bueno, hasta acá se dio. No pudieron contra los boteros, así que Cruzeiro se queda afuera. Cruzeiro es el que le gané en el 2015 y gané la Copa Libertadores. Ok, calculo que si le van a ganar. Boca. Acá va a pasar sin dudas el Independiente de Medellín. Pasa Independiente de Medellín. Bueno, vamos a poner una cuota a los colombianos Independiente de Medellín. Y le va a poner una ficha al equipo chileno. Pasa a parecer. Le tengo fe a Lanús, así que va a ganar a Lanús. Pasa a Lanús. Va a pasar a Lanús. El actual campeón vuelve a pasar a Lanús. Digo, la Liga de Kits. Para mí va a ganar Fortaleza. Para mí pasa Corinthians. Partido difícil, duro, pero Corinthians se sabe a acomodar y llega a la semifinal. Va a pasar Corinthians. Racing para mí tiene el mejor equipo de esta Copa. Se ríen por ahí, pero Racing le va a ganar a Paranaense. Partido difícil para Racing, pero para mí va a ganar Racing. Decir que Carlito es de Boca, porque si no le va a doler esta parte en la que digo que Paranaense clasifica a semifinales. Bueno, un lindo Cruze Argentino. Me gusta esto. Va a ser parejo. Yo creo que no se le van a sacar mucha diferencia, pero va a pasar Racing. A Libertad, siempre que lo vemos, le ganamos. Ahora empieza la parte un poco más accesible para Boca. Aparte, Libertad tuvo un grupo de River. Y ustedes dijeron que River tuvo un grupo fácil. No van a perder contra un equipo que era... No, Libertad no. Ahí no. No, Libertad no. Ahí tenemos la diferencia. No, Libertad no. Sería cómico. No, Libertad no. Ah, puta. No, Libertad no. No, que se llegue ahí ya está. Bueno, Libertad-Boca. Acá se viene el primer cruce. Otro cruce de Boca que es contra uno de los que viene de la Libertadores. Ya le hemos ganado a Independiente del Valle. No va a cambiar en esto. Le vamos también a ganar a Libertad y le vamos a demostrar que somos superiores. Usted decía que el grupo de River era fácil. Me imagino que van a ganar fácil. Sí, vamos a ganar fácil con goles de Melentieri y Caban. Libertad-Boca. Bueno, perfecto, eh. Andan. Andan bien. Andan bien. Bueno, nada, pasa a Boca. Está bastante claro. Bueno, no, que realmente le armaron las llaves para que pelotudee en toda la copa y pase tranquilamente de Boca Juniors. Para mí va a ganar Lanús. Izquierdoz, estás ahí, eh. Vos vas a jugar bien. Va a estar peleado, pero va a pasar Lanús. Va a pasar Lanús. El actual campeón se lleva puesto a Palestino en esta ocasión y llega a las semis. Fortaleza Racing. No me desagrada la final Fortaleza, pero voy a respetar lo que yo dije en un principio. Así que Fortaleza va a quedar afuera con Racing y Racing es finalista de la Copa Sudamericana. Y los independientes van a estar bastante tristes. Para mí va a pasar Corinthians. Para mí acá se queda afuera Racing, va a pasar Corinthians. Corinthians es el nuevo finalista de la Copa Sudamericana. Acá Lanús ya se quedó sin nafta. Bastante lejos llegó Lanús. Boca va a ganar. Le va a ganar a Lanús en la Fortaleza. Y le va a ganar a Lanús también en la Copa Sudamericana. Para mí el partido con Lanús va a ser muy trabado. Un equipo argentino en estas instancias se van a jugar con todo. Pero va a pasar Boca. Una semifinal linda. Una semifinal linda. Va a haber un poco de fútbol ahí seguro. Va a pasar Boca, pero con algunas bajas. Va a pasar Boca justo. Justo, justo, como siempre. Con algunas bajas esta vez. Navajas complicadas e importantes para la final. No, acá Boca obviamente se va a imponer. Y va a vencer a la Liga de Quintos llegando a la final. Boca-Racing. Acá es la duda porque tengo la duda del pronóstico. Y la duda de sí. Porque para mí tiene serias chances Racing de ganar la Copa Sudamericana. Está muy peleado. Tengo las dos visiones en mi cabeza. De que pueda llegar a Racing también. Tampoco tengo tan claro si Boca va a llegar a la final. Pero Racing lo tengo seguro en la final. Yo creo que Boca no va a ganar un mano a mano con Racing. Pensándolo objetivamente. Racing se pechea. Y a Racing ya le ganamos en el Libertadores. Lo jamás fuera. Boca le va a ganar a Racing. La final Corinthians-Boca. Boca-Corinthian. Es la final que no quiero que se dé. Porque para mí es la final más difícil que le puede tocar a Boca. Ojalá llegamos a Paraguay los chicos. Boca le va a ganar a Corinthians. Y vamos a salir campeón de la Sudamericana. Y si perdemos con Corinthians, bueno. Felicidades por la tercera. Gracias, hombre. Nos vemos en la Recopa hoy. Bueno, una final contra Corinthians. Boca-Corinthian. ¿Corinthian-Boca es el partido único esto? ¿Vamos a ir? Sí. ¿Vamos a ir? Y vos va a andar y avisamos de esa ya. ¿Y la semana vamos a meter? Avisamos de esa ya y... Vale. 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 Deja pasar a los compas. Corinthians-Boca. Se lo va a festejar, ¿no? Se lo va a festejar, ¿no? Se lo va a festejar. Para mí va a ganar Boca. Va a salir campeón de la Copa Sudamericana. Se le va a dar ese título tan preciado y alelado internacional. Así que nada. Esos felicidades por ser campeones. ¡Felicidades, muchas felicidades por ser campeones! Que la va a ganar Boca Junior, pero el Corinthians lo dirige Ramón Díaz, que a Boca lo tiene de hijo. Así que el Corinthians a Boca lo tiene de hijo. Siempre lo elimina. Así que el nuevo campeón de la Copa Sudamericana es, obviamente, Corinthians. Ramón Díaz ganando a Sudamericana. Gallardo ganando a Libertadores. Un año perfecto para los riverplatenses. Gallardo. Ramón se verá en una recopa.